En resumen, noticieros Garza Limón, sin descanso. Se logró la detención de cuatro presuntos asaltantes que responden a los nombres de Gabino Darío de 31 años de edad, Edgar Andrade de 23 años de edad, Miguel Gutiérrez de 25 años de edad y Oscar Valenzuela de 21 años de edad, quienes son señalados por el propietario de un expendio de vinos ubicado en la colonia Morga de haberlo amenazado con un arma de fuego y sustraer de la caja registradora dinero en efectivo. Inicia programa Toma el Control, el consumo del alcohol representa la segunda causa de accidentes automovilísticos en el municipio de Durango, aseveró el alcalde capitalino Adán Soria Ramírez. El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Iván Ramírez Maldonado, aseguró que no se le puede echar la culpa a las instituciones del mal gobierno, sino a las personas que no han sabido gobernar. El presidente Felipe Calderón no descartó una distinguida o un distinguido candidato ciudadano a la presidencia de la República en el 2012 para el Partido Acción Nacional, señala que no tiene un aspirante preferido para el futuro y que desea que haya un proceso democrático. Gabino Cue rindió protesta como gobernador de Oaxaca y dijo que nunca más se tolerará un gobernador que abuse del poder público para beneficio personal o intereses particulares o partidistas. El presidente del PRD, Jesús Ortega, dijo que no hay ninguna justificación ni política ni ética para la intervención del expresidente Vicente Fox en contra de Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral de 2006, como lo reconoció este último. Adrián Lamo, el hacker que delató al soldado Bradley Manning como la fuente de las filtraciones de los Wikileaks, está despertando pasiones encontradas en Internet, entre ellos numerosos mensajes amenazantes en su página de Facebook. La policía griega lanzó gases lacrimógenos en enfrentamientos con estudiantes universitarios y al menos tres manifestantes resultaron heridos. Rusia será la anfitriona de la Copa del Mundo de Fútbol de 2018, el primero que se montará en Europa Oriental. El país fue elegido tras una votación del Comité Ejecutivo de la FIFA. A Rita Franklin se someterá a una operación quirúrgica. Ni Franklin ni sus representantes han querido revelar qué problemas de salud sufre el artista. Ya estás enterado de lo más importante. Noticieros Garza Limón.